Hola, bienvenidos a Cuentos Bilingüe. Aquí estamos en Viejo Mont Vernon. Estamos enfrente del totem que se llama Los Espíritus de Nuestro Valle. Hoy vamos a leer un libro indígena y porque este mes es mes de herencia indígena. Este cuento se llama Mira, Abuela, Love, Grandma, ni Elisi. Mira esto, dijo Bo, sosteniendo una pesada y gigante canica de roca. Es un cardenal. Osdad Tan es muy bonita, Chuch, respondió el tío Ben. Durante varios meses habían estado trabajando con las canicas gigantes preparándose para la fiesta nacional Cherokee. Todos los años la familia vendía artesanías en un puesto del festival. Look at this, Bo said, holding up a heavy stone of marble. It's a red bird. Osdad Tan. That's really nice, Chuch, said Uncle Ben. They had been working on the marbles for months, getting ready for the Cherokee national holiday. Every year their family sold crafts in a booth at the festival. Esas canicas quedaron muy hermosas, opinó el tío Ben. Those marbles turned out really nice, said Uncle Ben. ¿Qué te parece si los vendemos mañana en el puesto? How would you like to sell them in the booth tomorrow? Jagua, exclamó Bo. ¿Eso significa que ya soy suficiente mayor? El tío Ben asistió con la cabeza. Ve y mostrarle al abuela, le dijo. Pero no olvides ordenar todo antes. Jagua, said Bo. ¿You mean I'm finally old enough? Uncle Ben nodded. Go show your grandma, he said. But don't forget to clean up first. Bo carried the marbles out to the porch where his grandmother was weaving a basket. Ni elisi, look, he said. ¿Godo usti? Grandma looked up. What is it? Voy a bolas canicas al porche. Ahí estaba su abuela tejiendo una canasta. Ni elisi, mira, le dijo. ¿Godo usti? Preguntó la abuela, levantando la vista. ¿Qué es? Tío Ben me dijo que puedo ayudar a vender estas canicas en el puesto de la feria, le explicó. Pero todavía debo encontrar la manera de mostrarlas. ¿Me podrías ayudar? Uncle Ben says that I can help sell the marbles in our booth, he said. But I need a way to show them all. Can you help me? Primero tengo que terminar esta canasta, le contestó la abuela. Pero estoy segura de que puedes encontrar un recipiente mejor si buscas por ahí. Trata de no hacer una desparamo. I need to finish the basket first, said Grandma. But I'm sure you can find a better container if you look around. Just don't make a big old mess. Bo fue rápidamente a la sala de arte. Tomó una vasija ideal para poner las canicas. Bo ran into the craft room. The marbles would look great in that pot. Lo intentó, pero no cabían todas. He tried it, but they didn't all fit. Fue corriendo a su habitación. La caja de zapatos era muy pequeña. He dashed into his room. The shoe box was too small. La caja de pesca era más grande, pero no lo suficiente. The tackle box was bigger, but not big enough. ¿Qué tal la bandeja de madera? What about the wooden tray? Caben perfectamente. Bo llevó a la bandeja del porche. Ni el isi, le dijo a su abuela. Esto se verá muy bien en el puesto de la venta. La abuela levantó la vista. Funció el seño y le dijo, La, es demasiado grande. Perfect fit. Bo carried the tray out to the porch. Ni el isi, he said. Won't this look good in our booth? His grandmother looked up and frowned. Glah, that's way too big, she said. Luego le dio un tapete tejido. Nuestro puesto es pequeño. El recipiente debe caber en este tapete. She handed him a woven mat. Our booth is small. Your container needs to fit on this mat. ¿Cado usti? ¿Cómo puedo hacer para que un recipiente ocupe menos espacio en la mesa y al mismo tiempo contenga todas las canicas? Gado usti. How could a container take up less space on the table, but still hold all the marbles? Bo siguió buscando. En el costurero de mamá cabían todas las canicas, pero era muy grande. Bo kept searching. Mom's ribbon bin fit all the marbles, but it was still too big. La caja de herramientas del tío Ben era más pequeña, pero no lo suficiente. Uncle's bin tool crate was smaller, but not small enough. Bo encontró una jarra de plástico que su familia usaba para guardar los palos para jugar stickball. ¿Contendría todas las canicas? Empezó a ponerlas con mucho cuidado. Bo found a plastic vase. The family used to store their stickball sticks. Would it hold all the marbles? He carefully put them in. Jagua, caben perfectamente, se ven muy bien. Bo admiró las canicas desde todos los ángulos. Entonces vio a su canica favorita, la del cardenal, en el fondo del tubo. La mejor debería estar arriba de todo. Empezó a sacar las canicas. Jagua, they fit, and they looked good. Bo admired the marbles from all sides. Then he saw his favorite red red marble at the bottom. The best one should be on top. He started to take out all the marbles. Pero su brazo era demasiado corto. ¿Cómo iba a vender las canicas si no podía alcanzarlas? But his arm was too short. How could he sell the marbles if he couldn't reach them? Bo fue el porche muy desanimado. Elisi, no puedo encontrar nada que sirva, le dijo a su abuela. Dame un minuto y te ayudo, dijo la abuela. Mientras tanto, sigue buscando. Bo trudged out on the porch. Elisi, I can't find anything, he said. I'll help you in a minute, grandma said. Just keep looking. Pero ya busqué por todos lados, se lamentó Bo. Por todos lados, preguntó la abuela. ¿Estás seguro? Ah, but I've looked everywhere, wailed Bo. Everywhere, grandma asked. Are you sure? Bo regresó a su habitación y se tiró en la cama. Piense, debe de haber alguna cosa con el tamaño justo. Bo went back to his room and flopped on the bed. Think, there has to be something the right size. Y entonces lo vio. Then he saw it. Su abuela siempre le decía que guardara sus cosas. Incluso le había hecho una canasta especial para que guardara sus colecciones fósiles. His grandmother was always telling him to put his things away. She even had made him a special basket to hold his fossil collection. Era más bajo que la jarra de plástico y el base era más pequeña que el tapete. ¿Contendría todas las canicas? It was shorter than the base and the bottom was smaller than the mat. Would it hold all the marbles? Ni Elisi gritó. La canasta que me hiciste es perfecto. Hawa, sintió la abuela. Sabía que ibas a encontrar lo que necesitabas. Ni Elisi, he called. This basket you made me is just right. Hawa, she agreed. I knew you'd find something. La abuela observó la habitación. Y te voy a ayudar como te lo prometí. Te voy a ayudar a limpiar este desastre. She looked around the room. And I'll still help you like I promised. I'll help you clean up this mess. Al día siguiente, las canicas de Bo tuvieron mucho éxito. Todo el mundo quería comprar una. The next day, Bo's marbles were a big success. Everyone wanted to buy one. Después de tanto trabajo, nos merecemos jugar un rato, le dijo Tío Ben. Y ya sé que vamos a jugar. After all this work, we need to squeeze in some playtime, Uncle Ben told Bo. And I think I know just what game. Hawa, dijeron. Ahí están jugando las canicas de rocas, donde they are playing the marbles. Y eso es el fin de este cuento. That's the end of the story. Gracias por venir. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.